Es una charla que se va a enfocar en este momento que vive el país, es una charla que va a tener como base el testimonio de alguien que la ha estado viviendo de manera muy intensa, siguiéndolo, analizándolo y dándole voz a mucha gente para que pueda expresarlo. Pero aquí en la camina se cuenta el doctor Denicio Mutier, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, que recientemente en una editorial de su programa decía que había ido a una montaña y que se había encontrado con un sabio. Le había dicho que estaba la buena noticia de que América Latina es el continente del futuro, pero con un presente que nunca pasa. Dicho eso, bueno, Denicio, bienvenido. Buenos días. Felipe, buenos días. Qué gusto estar contigo una vez más. Creo que sí, es un gran gusto poder platicar, bueno, pero en un contexto siempre complicado. Y la primera pregunta de mí es muy directa. ¿Cómo entender este peligro al que ha llegado la democracia de Guatemala? Bueno, hay que entenderlo como un proceso de deterioro, de degradación que ha venido sufriendo a través de este siglo, tal vez con dos oportunidades perdidas, pero que el resto de los gobiernos lo que han sido son los implementadores, los ejecutores de la implantación en Guatemala de un estado criminal, dominado por la corrupción, el narcotráfico, a través de un esfuerzo que ellos han hecho, estos grupos criminales, de formar partidos políticos para llevar candidatos a los puestos de elección popular, el Congreso, incluso a presidencia. Y lo que hemos tenido es eso, presidentes delincuentes, representantes del crimen organizado, narcotráfico y corrupción, y por supuesto diputados que son sus alfiles y sus peones, ¿no? El problema grave, Felipe, es que en los últimos años esa contaminación se ha venido regando, degenerando hacia el sistema de justicia. Y ese es el punto de inflexión en que un estado se convierte en un estado criminal, cuando ya tienen parte del sistema de justicia secuestrado, y a través de él empiezan a percibir a enemigos, a críticos y opositores, y básicamente a consolidar eso que se llama en teoría política el estado criminal. Bueno, usted en ese editorial habla de fiscales pistoleros, jueces deshonestos que compran, venden y prostituyen la justicia, y dice en un contexto de una ley de los que se creen más fuertes. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, el poder marea, y cuando el poder es ostentado por criminales, marea más, porque esta es gente que no tiene escúrpulos, que no tienen principios, y que tiene la mente torcida por obvias razones, por eso son lo que son, y hoy en día los tenemos en varios puestos, en varias instituciones del estado. Entonces, normalmente, y por eso la historia lo confirma, se creen más de lo que son, creen que ese poder que ostentan en este momento es para siempre, y no se dan cuenta que el poder es eso, un efímero, frágil, y más en una sociedad, en una nación como la guatemalteca, que todavía tiene el valor y las ganas de seguir peleando por sus libertades, por sus derechos, por su democracia, y principalmente por su libertad, y eso es muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos para comprender mejor el hecho de que en Guatemala se esté técnicamente perpetrando el sicariato judicial? Bueno, es un drama muy peligroso, el cual yo diría que... Eso está, sí, está de acuerdo. Aquí en Guatemala vivimos una especie, o un sicariato judicial. Eso es un libro permanente. Absolutamente. En los últimos años hemos visto como periodistas, activistas, gente de sociedad civil y de otros sectores han sido perseguidos, incluso encarcelados, que eso es un secuestro. Ellos son prisioneros políticos, un gran buen grupo de ellos, otros han tenido que ir al exilio, y todo el trasfondo de esto es que con la excusa de diferencias ideológicas, los grupos criminales que tienen posiciones de poder en el estado, lo que hacen es inventar acusaciones, crear evidencia falsa, y perseguir judicialmente a sus enemigos y detractores, a la gente que los está exponiendo. Entonces, este es un fenómeno que está creciendo en Guatemala, pero como digo, estamos a tiempo de tenerlo, porque hubo una elección que fue libre y democrática, en que ganó un candidato que asume el 14 de enero, y ahí lo que se presenta es una oportunidad para empezar desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la sociedad y de los ciudadanos, a limpiar el resto del estado, a reconstituirlo, a reconformarlo, a rescatarlo. Y esto es fundamental que lo hagamos. Esa es la gran tarea de los próximos cuatro años, la refundación del estado de Guatemala desde una plataforma de estado de derecho, de democracia, de una república que respeta la división de poderes. Bueno, de eso podemos platicar más adelante, pero yo no quiero dejar todavía la tecla que estábamos en este momento oprimiendo, que es la tecla de ese sicureato judicial, que se ejerce también por medio del acoso en redes sociales. Usted, de hecho, lo menciona en este video, se les dice NetCenters, que amenazan literalmente que se vuelven como voceros. Sí, el consenso general es que las mafias que controlan el Ministerio Público y la FECI usan cuentas anónimas, mercenarias y cobardes, donde mienten, amenazan y difaman, según ellos, para inhibir, silenciar o intimidar a críticos y opositores. Conmigo han intentado lo mismo constantemente, no solo en esas cuentas anónimas y cobardes, sino que además con una serie de mensajeros a los cuales a más de un par de ellos les enseñaré a la puerta para que vuelvan a salir por donde entraron. ¿Mensajeros que digan, entre comillas, amablemente darle... Exactamente, a decir que debo tener mucho cuidado porque tienen armadas una serie de historias. Yo lo que les he respondido, lo digo ahora por primera vez en público, es que si vienen a por mí, como no va a ser una cuestión judicial que esté basada en hechos reales, porque todo lo que ellos hacen es inventar pruebas, si vienen a por mí, que traigan bastantes bolsas plásticas porque no vamos a salir ni uno solo vivos, porque esto sería un secuestro criminal ejecutado por criminales y así los voy a enfrentar. Yo no nací para ser prisionero político ni prestarme a un tipo de atropello de esa magnitud, así que lo siento de verdad, nos morimos todos. Esa es la consecuencia que estoy dispuesto a pagar para evitar un atropello de esa magnitud. Probablemente Felipe viene, entre paréntesis, cuando yo tenía dos, tres y cuatro años, yo dormí en una cuna con candado porque según mi queridísima madre, yo era muy travieso. Y tiene razón, la historia parece que lo confirma. Yo no soy testigo de eso. Y entonces ahí aprendí que las jaulas no me gustan porque en esa cuna tenía candado para que no me saliera esas travesuras de noche. Pues me di cuenta que ese tema de las jaulas no van conmigo. Entonces, el estar frente a la posibilidad de ser víctima de un atropello de esa magnitud como lo han sido otros que este ministerio público, esta fe, es que si las fuerzas de seguridad ya han ejecutado estos secuestros políticos a gente inocente simplemente por decir lo que piensan, es un atropello que no se debe permitir y que en Guatemala debemos pararlo. Bueno, para que quede totalmente claro, usted recibió ese tipo de, entre comillas, advertencias, que bueno, eran amenazas. Sí, imagina. Hacerlo claro. Claro. La pregunta es, ¿usted entonces les contestó de esa manera? Así como lo está diciendo ahora mismo en este episodio. Exactamente. ¿Y cuál fue la reacción? El silencio y la cobardía, ¿no? Porque al final esta gentuza lo que hace es eso, ¿no? Intimidar y como este es un monstruo que está creciendo, como dije hace unos minutos, es un monstruo que estamos a tiempo de detener. Y en este nuevo gobierno, ese debe ser uno de los temas de la agenda nacional más importantes. Rescatar las instituciones del Estado para que no nos convirtamos en una sociedad, en un pueblo, en una nación, víctima, esclava de grupos criminales que ostentan y que dominan y que secuestraron las instituciones del Estado, sobre todo las de la justicia. Bueno, si estamos a tiempo de detener eso, ¿cómo? Bueno, el presidente electo que está a punto de asumir ya la función de presidente de la República ha dicho claramente que va a pedir la renuncia de la fiscal general y de los cómplices que ha tenido en esta deriva autoritaria, en esta locura en la que este gobierno saliente se metió, que es un callejón sin salida, buscando impunidad, estaban intentando destruir la democracia, la poca democracia que hemos logrado construir. Entonces, esta iniciativa hay que apoyarla desde una perspectiva cívica, buscando las formas ilegales para llevar a cabo la sustitución, el exigir la renuncia de estos funcionarios del sistema de justicia que han sido cómplices de un golpe de Estado. Y a ellos hay que sacarlos del Estado, porque no tienen legitimidad, perdieron el respeto de la nación y no merecen ocupar un puesto como el que él tiene. Ahora bien, el presidente electo ha dicho que se va a reunir con la fiscal general y ya va a pedir la renuncia, pero está claro que, por lo menos de lo que sabemos hoy, la doctora Gonzalo Porras no va a renunciar. ¿Ese escenario usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una respuesta bravucona y envalentonada de este momento, pero a partir del 14 de enero habrá que ver. Bueno, hablemos un poco de ese momento, 14 de enero. El 15 por la mañana ya hay un reto que enfrentar. Usted hablaba, bueno, estamos a tiempo de detener tal cosa, tenemos un desafío enorme, y ahora voy con una pregunta que se basa en un pensador venezolano que lo ha dicho y creo que es muy lúcido a la hora de ponerlo sobre la mesa. Dicen, de poco o de nada nos sirve la democracia votar cada cuatro años si perdemos el Estado de Derecho. Es Moisés Naim. ¿Qué opinas? Bueno, tiene toda la razón, lo hemos discutido muchísimas veces con Moisés Naim. El drama de América Latina va por ahí, que hemos ido permitiendo que se formen, que se constituyan democracias de fachada, que vamos a elecciones cada cuatro, cinco, seis años según el país y cada vez estamos eligiendo peor. Eso tiene dos dimensiones. Una, que es la oferta política. Cada vez más son los peores los que se acercan a la política a buscar puestos de elección popular y cada vez los ciudadanos elegimos peor porque las opciones son malas y si hay alguna buena pues son escasas y débiles. Entonces viene el gran tema que es la solución a este drama continental. Tenemos que rescatar la política y hasta que no tomemos la decisión y asumamos el compromiso histórico de rescatar la política en Guatemala y en el resto de América Latina vamos a ir permitiendo el que se construyan en nuestras narices cada día más países fallidos, mediocres, corruptos, con estados criminales, con la peor gente de la sociedad gobernándonos y rescatar la política quiere decir que invertir en democracia. Especialmente las élites económicas de América Latina tienen que tomar la decisión de que llegó el momento de invertir en democracia. ¿Cómo se invierte en democracia? Bueno, a través de la educación, a través de una forma transparente de apoyar iniciativas cívicas, incluso iniciativas políticas, como se hacen en los países desarrollados del mundo, y sobre todo educación, el ir apoyando a que se vaya desarrollando en nuestro país una cultura propicia para un funcionamiento más transparente, más eficaz del sistema político, tener mejores partidos políticos, motivar a la gente buena y correcta del país que participe en los partidos políticos, que puede ser a través de una plataforma académica, como alguna vez lo intentó una escuela de gobierno, que ahí está en pausa por el momento, y luego apoyar esas iniciativas cívicas, como digo, incluso apoyar partidos políticos de una forma transparente, clara y directa. Y esa es la forma en que se rescata la política en un país, Felipe, es ese reconstruyendo los partidos políticos, que es al final la base desde donde los ciudadanos pueden llegar y a través de los cuales pueden participar en el proceso político de un país que es al final desde donde decidimos cómo lo vamos a gobernar, porque ahí se llega al Congreso, a la Presidencia, por lo tanto a los ministerios y eventualmente al Sistema de Justicia, al Congreso, etc. Entonces, eso es rescatar la política e invertir en política es precisamente eso. Y las élites económicas, por un lado, tienen que darse cuenta que si no empiezan a invertir en democracia, se van a ir quedando sin país y si nos quedamos sin país, ellos se quedan y nos quedamos sin empresas. Un poco lo que ocurre en Venezuela, por decirlo así, en Venezuela y en Nicaragua, como sucedió en Cuba en su momento, como sucedió en Argentina con 40, 50 años de peronismo, la destrucción que se da en países donde la política no funciona, donde la política es corrupta y es ejercida por los peores, pues lo que hacen es destruir los países. Y hoy tenemos el populismo narcotraficante, que es lo que está ganando en América Latina de izquierda o derecha, aunque los hay más de izquierda, están destruyendo América Latina. En Guatemala nos hemos tenido un poco de derecha, que son principalmente narcotraficantes y corruptos más que populistas, pero vamos cayendo en lo mismo, porque para ir manteniendo una fachada, una farsa democrática, tienen que construir una base de electores, de votantes, para que de alguna forma consigan algunos votos cada cuatro años, que fue lo que intentó hacer el partido de una candidata que pierde todas las elecciones en Guatemala, que lo hicieron de esa manera, pero que al final no les alcanzó, porque no tenían tanta plata como si la tuvieron en Venezuela como el petróleo o en Argentina con lo rico que es ese país, etcétera. Y ese es el drama. Por eso yo siempre digo estas cosas, como lo he hecho toda mi vida cívica, Felipe, es a título personal porque digo lo que siento, digo lo que pienso y así es como hay que hacerlo. y por eso hablo de la élite económica como lo hago, pero también lo digo de la élite académica y de la sociedad civil. Tenemos que buscar un acuerdo mínimo suficiente que nos permita el construir esa base ciudadana para poder cambiar el rumbo a nuestro país. El tan esperado acuerdo mínimo que después se ha hablado por décadas, pero bueno, vuelvo a la editorial que me sirve a mí de base para hacerle algunas preguntas más recientes. Usted dice que la gente en Guatemala no tiene una gota de tonta y mucho menos de cobarde. Esto va en relación al tema de que incluso ahora hay ciertas dudas de que pueda haber transición de mando. ¿Qué opina de eso? Yo creo que las dudas están más en la pecera como dicen, en las élites, pero yo creo que a nivel del pueblo guatemalteco lo que hemos visto por la forma en que ha respondido las expresiones que no necesariamente son de salir a la calle a protestar que también ha pasado y puede pasar mucho más, el sentimiento nacional es que no vamos a permitir un golpe de Estado que no vamos a permitir que se atropellen la voluntad popular y que el partido político y las autoridades electas van a tomar posesión el 14 de enero a cualquier costo. Y de esto se va a asegurar el pueblo de Guatemala. Y cuando digo el pueblo de Guatemala digo a esa mayoría normalmente silenciosa que sin ponerse de acuerdo se puso de acuerdo, muchos de ellos salieron a las calles, pero la expresión nacional es clara y determinante en decir vamos a una inauguración de un nuevo gobierno con las autoridades que ganaron unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Bueno, dos preguntas en este contexto. Una, mañana se cumplen 100 días de la resistencia que se ha montado enfrente de la sede central del Ministerio Público en Girona. Esto está encabezado por autoridades indígenas por los 48 mantenas de destrucción por la vuelta el día de Zorola. ¿Cómo ve eso? Bueno, mis respetos yo creo que han ejercido un liderazgo, asumieron un liderazgo nacional respetado por el mundo y que se han ganado el espacio que tienen y creo que en esa misión de hacer que se respete la democracia en esa batalla debemos estar todos. Bueno, así de simple. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es esta. Usted habló de la comunidad internacional, ¿sí? Y usted al poner aquí en contacto con líderes de la comunidad internacional. ¿Cómo ve la situación de estos técnicamente golpistas que han estado intentando interrumpir la democracia en Guatemala? Bueno, pero golpistas son esos, son los alfiles y los peones de diferentes organizaciones criminales que responden a intereses de la corrupción, el narcotráfico y otros intereses y que obviamente no tuvieron ni la fuerza ni el consenso especialmente en las forzas armadas de nuestro país para dificultar el golpe de Estado. En esa intención la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, aprovecharon una oportunidad que se abrió en Guatemala de apoyar una causa legítima, democrática, legal, que fue la posición de los ciudadanos de Guatemala que así lo expresaron de defender unas elecciones libres y democráticas y han tomado decisiones muy severas, yo digo, muy oportunas y muy necesarias porque sin el acompañamiento de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, aunque también viene la comunidad europea con temas muy fuertes en contra de los golpistas pero especialmente Estados Unidos ha jugado un papel protagónico, estelar, como digo, necesario y por lo tanto al menos yo estoy agradecido por eso. Bueno, nos queda poco tiempo de inicio y viene ahora la gran responsabilidad del análisis que toca hacer sobre lo que tendrá que enfrentar Bernardo Arevalo y su equipo. Hay mucha gente que está esperando que las cosas se resuelvan casi que de un día para otro y es entendible porque hay mucha impaciencia, hay muchos rezagos en este país. ¿Cómo ve eso en cuanto al reto que tiene el doctor Arevalo? Bueno, el desafío es extraordinario, Felipe. Hay que tener cuidado con las expectativas porque los presidentes no tienen varitas mágicas y un presidente al que considero honesto y honorable como es Bernardo Arevalo con quien podría estar en desacuerdo en una u otra cosa pero lo considero un hombre honorable y honesto es un caso muy distinto a los que hemos tenido antes de él con una o dos excepciones. Los demás han sido unos delincuentes y la historia lo confirma. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas por eso es tan importante el acompañamiento ciudadano especialmente el acompañamiento de las élites porque las elecciones se ganan con las mayorías ciudadanas pero la historia nos enseña de que se gobierna con las minorías con los grupos de presión con los grupos de interés de toda la sociedad sociedad civil autoridades indígenas sector privado de la importancia del consenso de ese acuerdo mínimo exactamente y entonces este es un momento que demanda responsabilidad y yo voy a agregar responsabilidad histórica porque Guatemala está en un punto de inflexión no podemos tener otro gobierno fracasado este gobierno debe terminar con un saldo muy positivo por eso he insistido si el presidente electo que en pocos días se ve presidente de la república toma la decisión de concentrarse de concentrar su agenda de gobierno en cuatro temas puntuales los más importantes uno de ellos debe ser las grandes reformas que el estado necesita bueno en ese sentido hay una frase hay una frase que se le atribuye a Bill Clinton que dice básicamente esto ser presidente es como dirigir un cementerio mucha gente debajo de uno pero nadie le hace caso ¿cómo puede evitar eso? el doctor Arevalo tomando en cuenta lo aceitaba que está la corrupción en este país por eso es que la garantía de su éxito debe estar en que las primeras decisiones que él tome como presidente sean las que la nación necesita y las que por ello generan un nivel suficiente de consenso porque es en esa medida como ya presidente de la república Bernardo Arevalo va a poder mantener un apoyo suficiente de los ciudadanos especialmente de las élites en todos los sectores del país para poder ir avanzando en el rescate del estado guatemalteco ese es el gran desafío si se pierden con una agenda más de partido incluso con las prioridades que ellos tenían en su proyecto que a lo mejor solo van a tener el apoyo de ese 11% que votó por ellos en la primera vuelta electoral cuidado ahí pueden haber riesgos de que pierda este nivel de apoyo que en este momento tiene y que entonces se diluya este momento de lucidez política que ha tenido la nación guatemalteca en decir aquí hay un grupo político que ganó las elecciones libres y democráticas van a asumir el mando del gobierno y en la medida en que este entusiasmo por la democracia se logre mantener y eso solo se va a poder si el presidente Arevalo ejecuta una agenda como digo de puntos muy importantes que tengan un nivel suficiente de consenso y que por eso pueden tener alto grado de éxito y eso pues promete un gobierno exitoso y en ese sentido tomando en cuenta lo que hemos podido ver hasta ahora usted cree que en este momento hay gente que ya se tragó la idea amargamente digamos de que el doctor Arevalo toma posesión pero que al próximo del 15 le va a hacer una oposición sistemática encarnizada cree que eso pues lo veremos la dinámica de las democracias digamos permite la crítica de la oposición la libre expresión del pensamiento y que debe ser respetuosa cívica y hacer lo que es necesario hacer pero si hay gente que se va a ir con una agenda destructiva etcétera van a quedar muy expuestos porque Guatemala está en un momento donde como digo necesita un nivel de consenso suficiente para los grandes temas y por eso yo espero que el presidente Arevalo tome ese camino y creo que encontrará ahí muchas victorias para terminar Dionisio usted acaba de decir un par de minutos atrás que usted puede no coincidir en muchas cosas con Bernardo Arevalo pero que lo ve como un hombre honrado estoy honesto bueno la pregunta es muy sencilla en Guatemala el asunto no es ideológico el asunto es luchamos o no luchamos contra la corrupción es algo como eso por ejemplo ese es uno de los grandes temas rescatar al Estado de Guatemala tiene como primera consecuencia el empezar a erradicar los niveles brutales de corrupción a los que ha llegado al Estado guatemalteco que lo está pudriendo y hemos estado viendo y viviendo las consecuencias este gobierno saliente Felipe sale con un saldo negativo cortesco o sea el abandono que hubo escuelas hospitales carreteras cárceles que quiere decir abandono para salud la educación la infraestructura y la seguridad este es un gobierno absolutamente fracasado que sale con un saldo negativo ofensivo esto no puede seguir sucediendo en Guatemala hoy en una economía global insuficiente que Guatemala también lo sufre somos un país al que lo mantienen las remesas familiares aquí hay que cambiar la agenda económica ir a buscar que vengan inversiones a Guatemala que se generen oportunidades de trabajo y eso es lo que hace crecer la economía de verdad y eso es lo que permite que se vayan resolviendo los problemas sociales entender el proceso económico será uno de los grandes temas de la agenda del nuevo gobierno y que comprendan de que en la medida en que tengan éxito en eso van a ser más efectivos en resolver los gravísimos problemas sociales que tenemos y luego rescatar la agenda básica que debe tenerse desde un gobierno que es eso infraestructura salud de educación seguridad y luego respetar la democracia republicana que somos la división de poderes y el entender que es una democracia liberal donde se respeta principalmente la libertad y el estado de derecho es como se desarrollan las naciones y eso no hay que inventarlo ni descubrirlo la historia nos lo confirma la estadística es clarísima Felipe pues Dionisio gracias por haber estado acá en los Estados Unidos gracias a ti Felipe feliz año igualmente a todos los que te escuchan que son muchos feliz año también bueno sigamos en la lucha Guatemala nos necesita y bien hasta aquí el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente video adiós chau